¿Sabías que una simple mezcla de tres ingredientes puede ser la clave para transformar tu cuerpo? Hoy te voy a mostrar algo increíble que puede cambiar tu rutina matutina. Una bebida que cambiará tu vida si la tomas en ayunas. Y podrá ayudarte a alcanzar ese vientre plano que siempre has deseado. Pero no te lo voy a contar todo aquí. Quédate si quieres saber cuáles son los ingredientes y la receta completa de esta bebida con solo tres ingredientes que pueden aplanar tu estómago. Entonces, el primer ingrediente es tan simple como agua tibia. Sí, el agua tibia. Y te preguntarás, ¿cómo puede el agua tibia hacer algo extraordinario? Pues resulta que el agua tibia estimula la digestión y activa tus intestinos temprano en la mañana, despierta tu sistema nervioso y lo prepara para una digestión adecuada. El agua tibia no solo calienta el cuerpo, sino que también mejora la circulación sanguínea, facilitando que los nutrientes se distribuyan de manera más eficiente. Además, ayuda a diluir los ácidos estomacales y reduce el riesgo de estreñimiento al suavizar las heces. Al comenzar el día con agua tibia, estás brindando a tu sistema digestivo un suave empujón que facilita el proceso digestivo a lo largo del día. Este simple hábito puede mejorar significativamente tu salud digestiva y tu bienestar general. Es como un despertador para tu sistema digestivo. Ahora, pasemos a la segunda parte de este asombroso trío, vinagre de manzana. Y este es un verdadero superhéroe digestivo. El vinagre de manzana estimula la producción de ácido estomacal y enzimas digestivas, lo que aliviará rápidamente el dolor y los gases. El vinagre de manzana contiene ácido acético, que es conocido por sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes. Este ácido acético ayuda a equilibrar los niveles de pH en el estómago, facilitando la digestión y previniendo el crecimiento de bacterias dañinas. Además, el vinagre de manzana es rico en pectina, una fibra soluble que actúa como un prebiótico, alimentando las bacterias beneficiosas en tu intestino. Esto no solo mejora la digestión, sino que también fortalece tu sistema inmunológico. Pero eso no es todo, ya que también aumenta la acidez de tu estómago para permitir que las enzimas trabajen más eficientemente en la descomposición de las proteínas. Y eso no es todo, ni de lejos. El vinagre de manzana también ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre, reduce los niveles de insulina, mejora tu metabolismo, quema grasa y, para colmo, suprime tu apetito. Es como tener un entrenador personal exclusivo para tu sistema digestivo. El vinagre de manzana también contiene polifenoles, que son antioxidantes naturales que protegen a las células del daño causado por los radicales libres. Estos compuestos no solo contribuyen a la salud digestiva, sino que también tienen efectos antiinflamatorios y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Al consumir vinagre de manzana regularmente, no solo estás mejorando tu digestión, sino también tu salud general. Pero espera, hay más. Llegamos a la tercera y última parte de este trío de poder, el jugo de limón. Y aquí es donde sucede la magia. El jugo de limón contiene enzimas, flavonoides y una buena cantidad de vitaminas C que ayudarán a limpiar tu cuerpo y fortalecer tu sistema inmunológico. El limón es como un pequeño batallón de limpieza, ya que ayuda a purificar la sangre y el sistema gastrointestinal. Además, los limones actúan como un diurético natural y un laxante suave, por lo que si sufres de retención de líquidos o hinchazón, prepárate para deshacerte de ellos. El ácido cítrico presente en el jugo de limón ayuda a descomponer los cálculos renales y a prevenir la formación de nuevos. Además, los limones son ricos en antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y reducen la inflamación en el cuerpo. La vitamina C, por otro lado, es esencial para la producción de colágeno, que es vital para la salud de la piel, los vasos sanguíneos y los huesos. Al incluir jugo de limón en tu rutina diaria, estás proporcionando a tu cuerpo una dosis de nutrientes esenciales que promueven una salud óptima. Pero lo más sorprendente de todo esto es que cuando tomas esta mezcla de tres ingredientes en ayunas por la mañana, realmente acelera tu metabolismo. Estás dando a tu cuerpo un impulso increíble temprano en la mañana. Al combinar estos tres ingredientes poderosos, estás creando una sinergia que maximiza sus beneficios individuales. El agua tibia prepara tu sistema digestivo, el vinagre de manzana mejora la digestión y regula los niveles de azúcar, y el jugo de limón desintoxica y fortalece tu cuerpo. Este trío no solo mejora tu salud digestiva, sino que también aumenta tu energía y vitalidad, ayudándote a empezar el día con el pie derecho. Ahora, aquí tienes lo que necesitas para preparar esta maravillosa bebida. Toma nota, dos tazas de agua, preferiblemente tibia, dos cucharadas de jugo de limón, recomiendo que sea fresco y que añadas parte de la cáscara para aprovechar al máximo las enzimas y asegurarte de que no contenga azúcar añadido, y finalmente una cucharada de vinagre de manzana con la madre. Mezcla todos estos ingredientes y tómalo en ayunas a primera hora de la mañana. Prepárate para experimentar verdaderas maravillas. Sé que esto suena demasiado bueno para ser verdad, pero quiero desafiarte a probarlo durante siete días. Solo siete días. Estoy seguro de que notarás una gran diferencia en tu bienestar general. Sentirás un aspecto más radiante y saludable, y te encontrarás con más energía y experimentarás una reducción en la hinchazón. Pero hay más. También verás cómo tu estómago se vuelve más plano, diciendo adiós a ese volumen no deseado. Te invito encarecidamente a que compartas este video con tus amigos y familiares. Porque cuando descubres algo tan maravilloso como este trío de haces, tienes que compartirlo con aquellos que amas y te importan. Es un pequeño gesto que puede hacer una gran diferencia en la vida de las personas. Si aceptas el desafío, después de disfrutar esta poderosa combinación, asegúrate de enjuagarte la boca con agua para eliminar el ácido y no te cepilles los dientes por al menos media hora para proteger el esmalte dental. Así que antes de concluir, permíteme recordarte que si decides embarcarte en este desafío de 7 días, por favor deja tus comentarios abajo. Quiero saber cómo te va, cuáles son tus experiencias y si estos 3 ingredientes simples pero poderosos han cambiado tu vida tanto como la han cambiado para mí. En resumen, te he presentado una bebida poderosa y transformadora, el trío de haces. Con agua tibia para estimular la digestión, jugo de limón para purificar tu cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico y vinagre de manzana para mejorar la digestión y acelerar el metabolismo, este trío está listo para cambiar tu vida. Así que, sin más preámbulos, adelante. Actúa, prepárate para experimentar cambios sorprendentes y disfruta de un estómago más plano, energía revitalizada y mejor salud. Y así, hemos llegado al final de este increíble recorrido hacia un vientre plano y una mejor salud. ¿Conocías esta maravillosa mezcla de limón, vinagre de manzana y agua? Si encontraste el contenido interesante, te invito a expresar tu agradecimiento dejando tu opinión en los comentarios. Ahora sabes que con unos simples pasos puedes lograr grandes cambios, pero esto es solo el comienzo. Si alguna vez has sentido que a pesar de tus esfuerzos no ves los resultados que deseas, hay algo más que necesitas descubrir. Te invito a explorar otro video que podría tener la respuesta que buscas, un secreto que aborda un problema común y te ayudará a alcanzar una salud óptima. No te lo pierdas.